¡Eso! La vida loca me ilusionó, la vida loca me ilusionó Fue mi desgracia, mi perdición, fue mi desgracia, mi perdición ¡Au! Felipe Calderón Purito corazón ¡Eso, Victoria! Por tu día, mañana Madre querida, no llores más Madre querida, no llores más Más que a mi vida, te adoro yo Más que a mi vida, te adoro yo Señor del cielo, perdóname Señor del cielo, perdóname Porque a mi madre yo la ofendí Porque a mi madre yo la ofendí Mañana cuando me vaya, no se acuerde más de mí Soy un paria del destino, no merezco ni el perdón Mañana cuando me vaya, no se acuerde más de mí Soy un paria del destino, no merezco ni el perdón ¡Aplausos! ¡Aplausos!